Este es el trenecito que te lleva a las ruinas de Tulum. Detrás de esta muralla está, porque es Tulum. Tras un trato. Yo te hecha que es un trato. Estaba en la zona de Tulum. Estaba en la zona de Tulum. El trato está en la zona de Tulum. No sé si no estamos en cuenta. Estaba en la zona de Tulum. Estaba en la zona de Tulum. Estos mayas sí que se ven a hacer bien las cosas, playas y todas las cosas. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias.